...donde están todos sus trabajos, y ahora después al final lo vuelvo a pasar, para que lo puedan consultar. Bueno, yo cierro el micrófono, Pablo, y empezá vos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos, gracias Hugo por la invitación, siempre es un gusto estar acá hablando con gente conocida, veo a varios conocidos, así que bueno, siempre es un gusto poder compartir un par de ideas con amigos y colegas. Entonces, cuando me dio que sumarme una vez más a este ámbito, bueno, creo que una cosa que le sugerí, que se mostró muy receptivo, era la serie de cómo pensar en un momento central tan inés como el que tenemos, desde algo que sea conocido para la Argentina. Y mi propuesta fue, ¿por qué no lo pensamos desde el contexto de lo que fue el Consejo Nacional de Postguerra? Una experiencia muy interesante, y eso es lo que quiero desarrollar y compartir con ustedes durante los minutos de esta presentación. Prácticamente antes, o para justificar el punto de vista, debería ser una especie de consideración inicial. ¿Y cuál es? Que cuando hablamos siempre de política internacional, hablamos de relaciones entre los países, no debemos olvidarnos que las relaciones entre los países, en muchas instancias, son relaciones entre personas, entre personas que toman decisiones. Y que por eso, como son relaciones entre personas que toman decisiones, las ideas cuentan, y mucho. Entonces, si las personas que toman decisiones no tienen una idea clara de hacia dónde quieren llegar, pues las relaciones entre los países lo van a reflejar. Y además hay otra cosa que es central. Aunque uno no tenga una estrategia, eso no significa que necesariamente los demás no la tengan que tener. Esto es, yo puedo no tenerla, pero probablemente los demás la tengan. Y nosotros siempre decimos que la política internacional es como manejar en la ciudad, ¿no? Yo puedo ser responsable, cuidador, respetar las normas de tránsito, pero no puedo controlar las decisiones de los demás. Y en la política siempre estamos hablando de intereses en interacción. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, los decisores, los que toman decisiones en nombre del país, tengan en claro dónde está, dónde queremos seguir, cuáles son los intereses de los demás, que planteemos esta estrategia. Porque si nosotros no la planteamos, siempre se dan tres opciones muy simples, ¿no? O la planteamos nosotros, que sería el escenario ideal, u otro la plantea por nosotros, esto es, piensa por nosotros y nos indica dónde vamos, o vamos a la buena de Dios. Esto es, nos lleva a la corriente y ya veremos dónde llegamos, ¿no? Obviamente está de más que decirlo que las últimas dos opciones no son las deseables, que la deseable siempre es que uno piense hacia dónde quiere ir. Y eso es lo que hoy llamamos, o lo que se llama básicamente la idea de una gran estrategia, ¿no? Pensar lo que en otras épocas se llamaba el modelo de país. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿dónde estamos? ¿Cómo nos vinculamos con los demás? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a organizar internamente, económica, políticamente, socialmente? Eso es lo que antes llamábamos el modelo de país, hoy de una manera, tampoco es una idea tan nueva, pero hoy ha vuelto a cobrar forma esta idea de la gran estrategia, ¿no? Siempre nosotros vemos con mucho interés algunos centros de estudio, universidades, sobre todo en el mundo angloparlante, y en los últimos, en la última década, en dos instituciones muy importantes, como son el School of Economics y el King's College, han generado precisamente centros, que se llama así, centros de gran estrategia, ¿sí? Entonces, hoy está de moda, una vez más, pensar estratégicamente el mundo, pensar a largo plazo dónde tienen los países. Y creo que hay donde nosotros tenemos que ver qué es una gran estrategia, en términos muy simples, muy simples, básicamente yo creo que una gran estrategia es pensar en cómo mantener y aumentar la autonomía del país y cómo producir clases medias de manera sostenida. Eso, en última instancia, es lo que todo país busca, ¿no? Que tengamos mayor autonomía en las decisiones, que no nos veamos cuidados en tomar decisiones que son lesivas para nuestros intereses, y que a la vez internamente podamos producir, por el sistema económico que implementamos, clases medias de manera sostenida, ¿no? O solamente una primavera económica, sino a largo plazo, ¿no? Y no para unos pocos el beneficio, sino para la mayoría de la población. Creo que en el fondo eso es una gran estrategia. Y obviamente que lo que, esa idea, de manera implícita, nos dice que requiere de un esfuerzo, no de uno, sino de muchos, básicamente lo que llamamos una clase dirigente, que requiere de un esfuerzo a largo plazo, y de una coordinación entre todos aquellos que tienen algún tipo de responsabilidad. Y eso creo que es lo que nos está faltando. ¿Por qué? Porque la gestión, como a veces se ha hablado en algunas administraciones de nuestro país, la gestión sin planificación es mera administración. Y mera administración en función de intereses de otro. Porque si uno no piensa en función de qué va a planificar, en qué, en qué, en qué, cómo va a administrar, uno va a estar administrando los intereses de otro. Entonces creo que ahí es importante tener en cuenta esto, ¿no? Lo fundamental de la política es la planificación, y ahí es donde entra esta idea de gran estrategia, ¿no? Y yo creo que ahí hay un elemento que no debemos dejar de lado, y es que el peronismo ya lo hizo. Y por eso yo ponía este ejemplo del Consejo Nacional de Pozguerra, probablemente a muchos de ustedes les suene, ¿no? Esta idea de entre los 44 y los 45 se crea un organismo que va a estar crecido por el entonces vicepresidente Perón, con la intención explícita de pensar el mundo de la pozguerra, ¿no? Se está en el voto de 1944, después en el verano del hemisferio norte, está ya, digamos, en términos de la guerra no se va a poder modificar, y por lo tanto hay que pensar el mundo que va a salir de ahí, ¿no? Los grandes ya lo habían empezado a hacer con esas grandes reuniones que se van dando, que empiezan a pensar el orden de la pozguerra, ¿no? El Cairo, Yalta, Pozo, Anteherán, donde lo que están las... Bueno, mientras terminamos los temas militares, ¿cómo comenzamos a reorganizar? Y en ese sentido, pues, digo que ahí hay una experiencia argentina muy buena, y que nos muestra una visión de un gobernante, porque dice, bueno, ¿cómo va a ser el mundo, no? Y esa idea, ese Consejo Nacional de Poguerra, que se va ampliando y va incorporando a distintos actores sociales desde el año 44 al 45, va a finalizar luego con lo que nosotros llamamos, ¿no?, el primer plan quinquenal, y es más, yo diría que no solamente el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal que quedó trunco, en el medio la constitución del año 49, que el año pasado, digamos, creo que pasó casi sin pena en historia por nuestro país, en términos políticos, ¿no?, un gran ejercicio de organización del Estado que lo hemos, que lo olvidamos, ¿no?, como país. Y luego casi que podríamos retomar la UL, esa estrategia de pensar el país a largo plazo, no sé, el plan trienal 74-77, el fin del 73 de Perón, y después ya lo que se conoce como el modelo argentino del proyecto nacional, que es el discurso de mayo del 74. En el fondo, si uno se fija, hace casi 50 años, sociológicamente hablando, dos generaciones, que la política argentina no piensa el país. Yo creo que ese es el dato más significativo. Hace 50 años que no pensamos el país. ¿Qué significa que no pensamos el país? Que la clase dirigente no piensa el país. No que quien está trabajando, lamentablemente, de sol a sol, o que no tiene vocación política, o lo que sea. Sino la clase dirigente hace 50 años que no piensa el país. No piensa el país a largo plazo, no piensa el país de manera, como se dice hoy con esta palabrita mágica, interdisciplinaria, ¿sí? No lo piensa el país con cuadros de carácter técnico, y como lógica consecuencia de ello, en un mundo cada vez más cambiante, que luego me voy a referir a ese tema, pues lo que hacemos es ir a los golpes, ¿no? Vamos a los tumbos. ¿Pero por qué? Básicamente por eso, porque no tenemos una hoja de ruta clara en términos políticos para el país. Por eso digo, independientemente de si el plan quinquenal de Perón se implementó o no se implementó, eso casi, para lo que yo quiero enfatizar con ustedes hoy, es irrelevante. ¿Por qué? Bueno, la aplicación casi que las dejemos de lado. Lo importante es que alguna vez se pensó, ¿no? El ejercicio intelectual de pensar, eso ya es importante. Y eso es lo que ni siquiera está últimamente, ¿no? Porque cuando se habla de pensar el país, cuando se habla de una gran estrategia, el peronismo ya lo hizo. O tal vez como diría el turco así, ¿no? El problema es que ahora hay muchos peronistas, pero hay poco peronismo, dice él, un poco en broma, pero digamos, pensó. Alguna vez se pensó el país, y ese yo creo que es el dato. Independientemente de que nos puede ver el aguste más, a algunos les guste menos, a algunos consideren que esto estaba bien, o que el virus se podía mejorar, eso es totalmente secundario. El dato central es que tenemos una necesidad de pensar en el país, lo que hoy se llama gran estrategia, y que vemos que en casi todo el mundo, por lo menos en el mundo desarrollado, que siempre nos gusta mirar, es algo que se hace, ¿sí? La planificación en términos políticos no tiene que ser una mala palabra, es más, debe ser una necesidad, porque si no lo hacemos, sobre todo los países que no tenemos una enorme cantidad de recursos, cuando no planificamos lo que hacemos es malgastar tiempo, malgastar nuestros recursos, y no darle respuesta a las necesidades de nuestra población. Entonces, por eso yo, eso es importante, y el proyecto de lo que va a generar el consejo, si ustedes lo leen hoy en día, pueden bajar casi todos los documentos en internet, yo creo que es genial, ¿no? Y ahí tiene una, no solamente es una planificación del Estado, ahí claramente se ve una visión geopolítica, ¿no? Cuando dice, comienza a decir, si alguno de ustedes seguramente acá en este ámbito, pues están totalmente muy familiarizados, pero bueno, divide el país en ciudades, divide luego el país en zonas económicas, en función de la vinculación, digamos, hay una visión geopolítica que creo que ha fallado, o mejor dicho, ha brillado por su ausencia en los últimos años. Y si uno comienza a ver lo que dice, los objetivos que va trazando, realmente, fíjense, ¿no? Los objetivos se basan en algunos principios centrales, ¿no? Ineltabilidad del principio de libertad económica, estímulo necesario a la producción, fomento de las industrias, estímulo al capital privado, fíjense estas cosas, ¿no? Que estas discusiones que a veces se dan sobre el peronismo, fíjense lo que se hacía, ¿no? No es que el Estado lo era todo, ¿no? El Estado fomentaba, el Estado ayudaba, pero un papel central lo tenía luego el capital privado, ¿no? Que es una idea que lamentablemente en los últimos años en la Argentina se ha malinterpretado. La libre competencia es hacia adentro, no hacia afuera, ¿sí? La libre competencia es hacia las empresas internamente, aquí, bueno, que compitan quién es el mejor producto, ¿sí? Ahí funciona la mano del mercado dentro de las reglas que establece el Estado. Pero cuando vamos al sistema internacional, la libre competencia no tiene lugar. Cuando vamos al sistema internacional, lo que tiene que hacer el Estado es lo que hacen todos los Estados, que es promocionar, promover, proteger los intereses de sus restos de las empresas, ¿no? No es, bueno, hacia afuera que sea lo que Dios quiera, ¿no? Porque ningún Estado lo hace. Tenemos con las empresas desde China, Estados Unidos, de los países europeos, cualquier Estado promueve, promueve el bienestar de sus empresas y que las empresas ganen hacia afuera. Nadie está en eso como para dejar que la libre competencia o la mano invisible del mercado determine quién va a comprar y quién va a vender, porque estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces creo que ahí ese es un dato central. Cuando uno ve los documentos, creo que entre quienes lo pensaron estaba muy claro eso, ¿no? Aquí dentro más o menos se compite, pero hacia afuera se protege. Yo creo que eso a mediano plazo es otro de los grandes problemas que tenemos. Tenemos muy pocas empresas con capacidad de internacionalizarse en Argentina, ¿no? Entonces ahí uno no sabe qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? El Estado no favorece a las empresas y ese es un error o no lo hace porque no existe la empresa, ¿no? No sabe qué comienza, ¿no? Pero en realidad creo que ahí hay una falla central, bueno, que creo que es una cuestión de carácter estructural. Pero bueno, cuando uno ve los documentos dice, fíjense, intensificar el intercambio comercial. Esto no habla de una cuestión de cerrar el mercado, ni mucho menos, ¿no? Lo que necesita Argentina en los años 40 es lo mismo que necesita ahora. Es decir, es tener un lugar importante, significativo en el comercio internacional, poder generar riqueza que pueda llegar al país. Y esas cosas se han mantenido totalmente inalteradas, pero luego nunca han existido, ¿no? Y colaboración entre las organizaciones patronales y de trabajadores, armonizar los intereses entre los distintos sectores de la sociedad. Creo que es cuando uno ve los documentos puede estar un poco más de acuerdo, pero en realidad está bien en claro cuál es la percepción, ¿no? Y además cuando uno ve los documentos, yo creo que, de nuevo ahí, para citar de nuevo el turco así, yo creo que en Argentina últimamente hay más antiperonismo que peronismo, ¿no? Porque si uno viera claramente lo que dicen los documentos, pues estaría claro que en realidad Argentina hubiera ido por otro lado, ¿no? Pero en realidad el dato central y primero es hay una enorme necesidad de pensar el país hace dos generaciones que no lo hacemos y hubo experiencias que fueron exitosas, pero truncas, en el país y en el cual básicamente la de la cual me estoy refiriendo es el denominado Consejo Nacional de Postguerra, ¿no? Hoy, ¿en qué nos encontramos a inicios del siglo XXI? Nos encontramos con una situación de todo el mundo del coronavirus, del COVID, etcétera, etcétera, pero Argentina tiene, lamentablemente, y esto no es una sorpresa para ninguno de los que estamos aquí, tiene problemas de carácter estructural, que lo que hace el coronavirus simplemente es sacarlos de donde los habíamos barrido, debajo de la alfombra, o llamarnos la atención de una manera clara, ¿no? Hay cuestiones que son estructurales, ¿no? Sí, es cierto que la economía argentina se va a ralentizar, pero hace cuatro años que estamos en recesión en términos económicos, ¿no? Entonces la culpa no es del coronavirus solamente, nosotros tenemos nuestra situación particular, hace el 2016, ahí que la Argentina no crece en términos económicos, por cierto, ¿no? Entonces yo creo que, ¿cuáles son los temas de carácter estructural en los cuales tal vez deberíamos fijarnos, ¿no? Yo creo que hay temas de carácter político en general, ¿no? Le podemos llamar político estratégico, como ustedes quieran denominarlo, tanto a nivel interno como a nivel externo, problemas de carácter demográfico que son centrales, no podemos hacer política con otra cosa más que con nuestra población, el loco que cada país hace con eso, ¿no? Con otra cosa, problemas económicos, y entonces creo que esos son grandes temas, ¿no? Político, demográfico, económico, incluso podríamos también agregar el militar, que creo que es cada vez más importante en el mundo al cual estamos yendo, ¿no? En términos políticos creo que hay un dato que es fundamental, ¿eh? Hace, hace, a la clase de dirigencia argentina le cuesta entender un dato de la realidad, y ¿cuál es el dato de la realidad? El dato de la realidad es que cuando uno ve un mapa, Argentina es, en términos geopolíticos, un país marítimo y bicontinental. Eso es algo que no existe, o no se ve claramente, no se ve claramente en la clase, en la clase dirigente argentina, que casi, que lo hemos visto nuevo con el tema del coronavirus, que reduce la política argentina a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, ¿no? Entonces, es muy difícil, es muy difícil que haya un proyecto, en términos estratégicos, si lo que nosotros entendemos, que es la Argentina, porque lo vemos con una consideración de carácter electoral, no coincide con la realidad del país, ¿no? Entonces, el primer dato creo que es eso, desde un punto de vista político, no concebimos el lugar nuestro en el mundo como lo que nos muestra la realidad, que somos un país marítimo y bicontinental, ¿no? Sobre todo hoy el tema de la bicontinentalidad es muy importante, un nuevo aniversario natalicio del general Hernán Pujato, como siempre le digo un poco en broma a mis amigos, eso es que la Antártida Argentina es Argentina, no lo creemos nosotros, sino habría muchos más lugares llamados Pujato en todo el país, ¿no? Entonces, digo, bueno, y ahí fíjese, ¿no? Ahí, para afianzar un poco lo que comentaba, ¿no? Los grandes decisiones de carácter estratégico se tomaron en los años del primer peronismo en función de los resultados de este Consejo Nacional de Postguerra, piensa en el Instituto Antártico, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la forma que se le dio a actuar, no, ya existía antes, ¿no? Pero lo que hoy llamamos FADEA, la importancia que se le va a dar luego a lo que es el arma aérea, Comisión Nacional de Energía Atómica, bueno, digo, recién mencionaba, es decir, los temas duros que hacían al poder a mediados del siglo XX fueron pensados en ese periodo, y eso es otra de las cosas que creo que hemos perdido, ¿no? Que lamentablemente había que recuperar. Y ahí, y a nivel interno, yo creo que hay dos cosas que desde el punto de vista político son mentales que deberíamos tratar, y que la trataba en estos documentos a los cuales estaba haciendo referencia. Básicamente, lo que se llama, lo que podríamos denominar el centralismo en términos geopolíticos, tenemos un estado macrocefálico en términos de dónde se produce la riqueza y el impacto político que tienen esos ámbitos de totalidad en el país, y luego también, y luego tenemos un escaso federalismo en términos políticos, que sobre todo la reforma del año 94 lo ha profundizado, ¿no? No hay diferencia, si lo se ve en términos electorales, no hay diferencia entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? La forma de elección nos muestra claramente que no hay ninguna diferencia con la Constitución anterior, con todos los problemas que siempre le decimos a la Constitución del 53-60, pues hacía una diferenciación. Pero bueno, en términos geopolíticos creo que hay un problema grave de dónde está parado nuestro Estado, y eso es un tema que lamentablemente no aparece en la discusión política, no aparece en la discusión política, solamente emerge como en las crisis en las que estamos pasando, donde cada uno de los decisores con base en un territorio comienza a los manotazos a tratar de proteger a su población, pero en realidad no forma parte de una planificación, es simplemente una cuestión de una lucha rápida por bien quién obtiene lo mínimo necesario, y generalmente se hace con una visión de carácter electoralista muy a corto plazo. Y en términos demográficos, como decía Hugo, yo doy clase en la Universidad Católica, y ustedes saben que ahí tenemos el examen observatorio de la deuda social argentina, que ha generado a veces discusiones de carácter político, pero más allá de eso hay un dato muy claro, nuestra población en el futuro va a ser menor, porque el índice de crecimiento demográfico se está ralentizando, va a ser menos educada y menos sana, eso es, ese es el dato, ese es el futuro demográficamente hablando de Argentina, sin incluir lo otro que le acabo de agregar, que es el elemento de carácter demográfico que vamos a tener menos educación, menos educada, menos sana y concentrada en ámbitos donde no existe infraestructura. lamentablemente eso nos puede gustar, menos lo que lo podemos florear, lo podemos llenar de adjetivos, pero el dato básico es eso, ¿no? El crecimiento poblacional se ralentiza, fruto de múltiples razones, pero el dato final es ese, tenemos una población que en términos educativos empeora, las pruebas PISA, más allá de la metodología, lo demuestran claramente, no hace falta hacer una prueba PISA, simplemente con ver el lenguaje de cualquier programa de radio de la mañana, claramente que con 150 palabras uno puede entenderse perfectamente, no necesita más, un volario más rico ni mucho menos y desde el punto de vista sanitario de nuevo, fíjense, ¿dónde golpea el coronavirus? y golpean los lugares donde desde el punto de vista sanitario no hay infraestructura y la gente por sus hábitos higiénicos, por la falta de infraestructura es mucho más procliva a enfermarse, esa es la realidad, si yo no tengo agua potable ¿cómo me van a pedir que me lave las manos cada media hora? ¿sí? Si yo tengo problemas de obesidad porque lo único que conozco son hidratos y no consumo proteína, obviamente es que soy una población de riesgo, si yo vivo en un ámbito donde tal vez no tengo 20 personas en una habitación por supuesto en el tiempo voy a desarrollar y tengo humedad por supuesto que voy a desarrollar problemas respiratorios y convertir en una población de riesgo y así podríamos seguir dando cosas en ese sentido que las poblaciones vulnerables sufran es hoy algo que estamos viendo pero en el fondo es un reflejo muy claro de la situación sanitaria de nuestro país y en términos económicos si uno toma los indicadores globales en los últimos 60 años 70 años como ustedes quieran la economía argentina en cada vez es más pequeña en términos globales y más primaria ¿sí? entonces cada vez exportamos menos o tenemos un menor impacto en el sistema internacional y a la vez nuestra economía se primariza lo único que exportamos centralmente son productos primarios que hoy por de los casos son alrededor del 30% de nuestras exportaciones si uno le agrega cosas tal vez llegaría lo que son los bienes de capital en la Argentina no superan el 7 el 8% entonces lo que realmente es se basa en tecnología y en trabajo calificado es lo mínimo que exporta el país y ese es un dato que tampoco se puede obviar nuestra economía es una economía cada vez más pequeña y más primaria y como consecuencia de ello dependemos de las commodities y como dependemos de las commodities dependemos de algo que nosotros no establecemos el precio del precio no lo establecemos nosotros porque además como tenemos un impacto pequeño en ese mercado y además por si esto fuera poco se produce una situación donde nuestros compradores son pocos nos encontramos en una situación de la máxima dependencia el precio me lo establece otro y hay muy pocos que son mis compradores con lo cual yo dependo totalmente de ese comprador que me siga comprando porque si no compra la base central de los ingresos de mi economía se ve cercenada ¿bien? eso es algo que creo que hay que tener muy en cuenta ¿no? y además si esto si quiere yo siempre insisto con esta idea que Argentina es un país marítimo a pesar de ser cordobés y de venir de un lugar donde donde no tenemos mar o a lo mejor por eso mismo ¿no? o a lo mejor por eso mismo insisto creo que aquí lo contraves con Hugo y alguno de ustedes lo mencionábamos no podemos decir que lo que queremos es exportar commodities ¿sí? donde nuestros mercados están lejos y nosotros tenemos nuestra flota mercante ¿no? porque es una locura yo siempre el ejemplo que pongo es el siguiente es como si yo viviera en el tercer piso pero la galera es de otro si yo vivo de tercer piso la escalera tiene que ser mía tiene que ser cómoda tiene que tener todas las comodidades ¿por qué? porque es mi punto de conexión con la realidad con el mundo pero si yo lo único que quiero vender es commodities donde las envío en bulk a la red y ni siquiera soy dueño de la empresa que las lleva o sea fletes y seguro no lo determino yo pues lo único que estoy haciendo es dar dinero a otro esto no significa como un estatismo tonto ¿no? de que el estado tiene que ser todo ¿no? sino te digo deberían ser empresas donde el capital sea argentino el beneficio sea argentino los trabajadores sean argentinos queremos vivir de commodities y tenemos pocos compradores no ponemos el precio y no tenemos ni la flota mercante ni lo seguro con lo cual que nos vaya bien realmente es algo inexplicable también político porque si nos llega a ir bien con esas condiciones no se puede ganar ¿no? y eso ni que hablar lo que el impacto de la deuda externa en el producto interno bruto argentino lo que lo que ha pasado en estos últimos meses es básicamente que se dice algo que es una realidad ¿no? es imposible sostener a mediano plazo la deuda externa que tiene el país solamente pagando por los servicios de la deuda pues ya no nos alcanza ¿no? esa es la situación económica ¿no? exportamos cada vez menos en términos globales porque nuestra economía se va achicando porcentualmente porque son otros los que crecen exportamos commodities que donde tenemos pocos compradores no ponemos el precio ni tenemos nuestro flete y tenemos una carga de una deuda y eso sin entrar con otras cuestiones como la carga fiscal etcétera etcétera que hace que nuestra economía no esté bien parada ¿eso es culpa del coronavirus? no eso es la realidad eso no es culpa del coronavirus ¿no? y ahí es importante porque hay otra cuestión que a veces y creo que de manera injusta al peronismo y es cuando se habla de esta idea de los primeros décadas del siglo XX ¿no? es un famoso libro de Chivaldo Lanús aquel apogeo donde se habla de la Argentina la importancia que tenía la riqueza que generaba eso es yo creo que en la universidad siempre decimos que hay una diferencia muy clara entre crecimiento y desarrollo ¿no? y por otra parte puede haber mucho crecimiento y no significa que esa riqueza se reparta en toda la sociedad basta ver simplemente o basta leer el informe que hace este catalán Vialet Macell el famoso ensayo sobre la situación de las clases obreras en el país de 1904 y vea que la Argentina no era un paraíso ¿no? al contrario había un pequeño grupo que vivía bastante bien con esta venta de cómics pero que luego en realidad poco o nada el resto iba el resto del país el ensayo que hoy también está disponible a aquel que le interese pues puede ver claramente ¿no? lo que ganaba la gente su situación sanitaria su situación económica su situación educativa era muy pobre ¿no? no había no era un país desarrollado que luego merced a la maldición del peronismo nos hemos convertido en un pari al sistema internacional ¿no? pongamos las cosas sobre sobre y yo les decía que casi no valdría la pena para no amargarnos pero en el ámbito en el ámbito militar que es un elemento duro el sistema internacional de Argentina tiene si quiero decir de una matemática tiene una debilidad manifiesta ¿no? si uno ve CIPRI que es los principales indicadores un instituto que se encarga de los indicadores del gasto militar Argentina dentro de este famoso G20 que durante años hemos hablado con la pertenencia argentina al G20 el G20 de Argentina es el país que menos gasta y eso hasta el año 2018 si eso ahora lo devengamos a los dólares actuales y vemos qué es lo que va a pasar en el futuro con el gasto militar y si ese gasto militar que ya es pequeño sabemos que la mayoría se usa simplemente para pagar sueldo pero que no hay nada para adquisiciones no hay nada para operaciones ni hay para investigación pues veremos que lamentablemente nos gusta hablar mucho del octavo país del mundo la extensión territorial las riquezas de nuestro territorio etcétera pero luego para defenderlo para defenderlo eso no existe ¿no? y entonces ahí creo que hay esta cuestión política o geopolítica las diferencias de carácter demográfico económico y militar nos muestran que nos encontramos con una situación muy débil muy débil que no es la culpa del coronavirus el coronavirus lo único que va a hacer y esta situación de crisis en la cual nos vamos a enfrentar es digamos continuar o acelerar una tendencia que ya teníamos en estos casos creo que se va a agravar porque si uno se fija quiénes son los principales compradores de Argentina van a enfrentar directa o indirectamente de manera más o menos o menos importante caídas abruptas de su producto interno bruto para que tengamos una idea porque a veces no lo creo que no somos conscientes ¿no? el Fondo Monetario Internacional estiva que más o menos va a haber una caída del Producto Interno Bruto Mundial como mínimo del 5% esto nos pone más o menos entre la crisis del 29 más cerca de la crisis del 29 la crisis después de la Segunda Guerra Mundial y muy lejos de la crisis financiera del año 2008 donde a nivel global afectó el 1% del Producto Interno Bruto o sea esto para que en términos económicos es 5 veces la crisis del año 2008 con el agravamiento que la crisis del 2008 afectó directamente el sector financiero y que luego pasó a la economía real pero ahora tenemos un efecto directo en la economía real que obviamente también va a tener un impacto en el factor financiero por eso digo estamos entre el impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial y la crisis del 29 ese es el impacto económico y que obviamente vamos a chocar contra una pared y como veníamos mencionando hace unos minutos pues tampoco venimos bien nosotros no sé si venimos rápido venimos mirando para otro lado y no tenemos el cinturón de seguridad puesto lo voy a decir de esa manera y ahí es donde vamos a ver qué es lo que pasa el mundo de post-COVID como les gusta llamar ahora ¿no? es vamos a tener no sé si un nuevo sistema global pero sí que hay algunas tendencias que nos dicen claramente que vamos hacia un sistema que se va a reorganizar no digo que sea algo nuevo ni que pase que no va a haber ninguna modificación yo creo que va a ser un golpe tan grande en términos sistémicos que va a haber un reacomodamiento y ese reacomodamiento es lo que donde nosotros lo mismo que se hizo en el 44 y 45 tendríamos que estar mirando más allá del titular de Manel Diario para ver cómo nos reacomodamos nosotros ¿no? porque recuerden que las grandes las grandes pérdidas de oportunidad que tuvo Argentina a lo largo del siglo XX son básicamente por no ver el mundo ¿no? después de la primera guerra mundial creímos que la decadencia o la debilidad del Reino Unido iba a ser solamente una cuestión temporal y no entendimos la aparición nuestra clase dirigente no entendió la aparición de los Estados Unidos como poder con una voluntad de convertirse luego lo va a hacer años después pero en un poder global ¿sí? después de la segunda de la segunda guerra mundial o mejor dicho antes de la segunda guerra mundial no entendimos los cambios que se venían no entendíamos los cambios que se venían y después yo diría que después del 43 empieza a haber algo pero había una gran una gran diferencia entre quienes estaban tomando decisiones pero lo dice más o menos ahí no que hay discusiones internas dice cuando hablo con los coroneles lo dice en su en alguno de su reportaje dice no había un acuerdo y entonces ahí la cuestión de que veamos qué va en el mundo pero tenemos que cíclicamente lamentablemente diría yo una incapacidad de nuestra gente para pensar el mundo que viene y entonces eso en una situación como la de hoy es una situación que debemos verlo ¿en qué? yo diría ¿cuáles son dos o tres tendencias centrales? y ahí es donde creo que tenemos que estar muy atentos si queremos si no queremos que nos agarren con el pie cambiado con la guardia baja como ustedes quieran decirlo ¿no? siempre se habla por lo menos en medios periodísticos de la idea de la centralidad del Estado ¿no? que el Estado vuelve a tener un papel central y que la crisis lo está demostrando yo diría que en última instancia generar esa separación entre Estado versus mercado es no es algo digamos tan real ¿no? eso es algo más bien de carácter idológico el Estado siempre ha existido como una comunidad política de organización de la vida en sociedad y el mercado siempre ha existido ¿no? la idea de que el sistema comunista me decía que el mercado no existía o un sistema totalitario me decía que el sistema que el mercado no existía que todo lo era el Estado no era mentira porque lo que aparecía era el mercado negro que en el fondo era el ámbito donde la oferta y la demanda se encontraban fuera de la vista del Estado en última instancia me muere el mercado yo no lo puedo hacer desaparecer y la idea de que el mercado es el único que existe y que el Estado no existe esa es una idea muy cara a los liberales que nunca se ha constatado históricamente hablando ¿no? o sea es una idea genial fantástica se sienten felices y arropados con esa idea pero no hay sociedad alguna en la cual exista solamente un ámbito de intercambio o donde los oferentes y los demandantes se encuentran sin un marco general dado por alguna organización con la cual la idea de que solamente existe el mercado y de que el Estado no existe es una idea que históricamente no se sostiene porque nunca ha existido un ámbito donde haya oferentes y demandantes que se encuentren sin que alguien establezca algún tipo de regla por fuera aunque más no sea hagan trueque pero hagan trueque en esta plaza y a tal hora aunque más no sea de esa manera la idea de los liberales de que lo único que existe en el mercado es una es una gran plaza Francia sin organización con lo cual digamos no creo que tenga que se pueda sostener eso hacia adentro pero hacia afuera el Estado también va a ser cada vez más va a estar más presente lo vemos ahora hay dos características centrales hay una que es muy importante que es la idea de competencia entre los Estados la idea de competencia entre los Estados es una idea central hoy estamos hoy vemos sobre todo nos fijamos en un ámbito que es la competencia económica entre China y Estados Unidos pero eso es lo que está en la superficie y es un capítulo más los Estados a nivel global tienden y van a tender a competir cada vez más porque en un ámbito de recesión económica cada uno va a tender lógicamente a proteger a sus capacidades productivas y a su población si seguimos leyendo el GPS de la globalización de los años 90 no vamos a entender el mundo en el que estamos por eso siempre digo que hay que actualizar el GPS ¿por qué? porque la movilidad financiera en 2008 me mostró que no es así los Estados quieren controlar los flujos financieros la movilidad de bienes y servicios no es así porque los Estados y ahí lo vemos con el caso de Rusia y China establecen de manera cada vez más clara límites y la movilidad de la población yo no sé si va a ser con excusa simplemente del coronavirus pero vemos claramente que los Estados van a tratar de preservar para sus habitantes las capacidades productivas no es que cada uno pueda irse a cualquier lugar a buscar el mundo y a trabajar como lo planteaba la ideología de globalización entonces creo que la competencia no se va a dar solamente en esos términos que están más centrados en términos económicos sino que creo que también va a haber una competencia en términos estratégicos y ahí hay un elemento que lo vemos claramente aunque a veces querremos mirar para otro lado y nosotros en disciplinas relaciones internacionales lo que llamamos es la lucha por los ámbitos comunes ¿qué significa lucha por los ámbitos comunes? esto que se está viendo esto es el alta mar ¿sí? va a ser cada vez un ámbito mayor de discusión entre los Estados ¿sí? los fondos marinos bueno es un ámbito a medida que avance la tecnología y nos permita aprovechar en términos económicos lo que existe ahí va a haber una discusión el espacio ultraterrestre va a haber una discusión cada vez más importante el ciberespacio es lo que estamos viendo también esta idea de controlar qué es lo que sucede en ese nuevo dominio que cada vez es más importante para nuestra economía y para toda nuestra economía imagínense hoy estamos aquí realizando un intercambio de ideas a través de esto incluso otros ámbitos comunes que nos afectan directamente como el caso de la Antártida fíjense lo que está pasando en el Ártico y la discusión que se está generando y qué va a pasar luego en la Antártida cuando cuando algunos actores de manera enfática de manera enfática exijan un reacomodamiento del sistema legal imperante porque el sistema legal imperante es una foto pero de la misma manera que hay una persona que no se reconoce en la foto cuando tenía 10 años o tiene 50 años pues lo mismo le pasa al sistema internacional la foto de los años 40 o 50 probablemente no refleja la foto de hoy y cuando alguien a diferencia de la foto de nuestra vida individual nosotros no podemos modificarla pero los estados sí pueden modificarla entonces por eso esta cuestión de la competencia entre los estados la 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 discusión sobre los espacios comunes bueno eso es algo que va a existir en ese contexto de competencia entre las grandes potencias de lucha por los espacios comunes de reorganización del sistema internacional lo que se llama el fin del orden liberal esto es las reglas individualmente aceptadas después de la segunda guerra mundial es donde nosotros deberíamos comenzar a pensar el mundo tomando este ejemplo una vez más les enfatizo que lo que se hizo con el llamado consejo consejo nacional de posguerra y ahí que creo que hay hay que tener en cuenta hay algo que es básico y es el presente es el fruto de las decisiones del pasado y por lo tanto el futuro va a ser el resultado de las decisiones que tomemos hoy no hay nada dado de mano si nosotros tomamos decisiones correctas si la clase dirigente toma decisiones correctas pues podremos construir un futuro acorde a nuestros intereses si por el contrario seguimos simplemente discutiendo en la fase de gonales si seguimos discutiendo el listado de concejales en todos los lugares y no nos fijamos hacia donde va el mundo creo que ahí vamos a perder y yo creo que hay varias cosas que lamentablemente que lamentablemente no le estamos prestando y otras donde tenemos fallas que se fueron agravando en los últimos años en primer lugar la ventana de oportunidad la ventana de oportunidad que nos da pensar el futuro sin que otros no piensen por nosotros eso no va a existir siempre se va a ir cerrando y si nosotros no lo pensamos pues otro lo va a pensar por nosotros entonces creo que hay que aprovechar cada segundo de esta ventana de oportunidad que todavía tenemos en un sistema internacional que se está reacomodando para pensar el futuro ese es el primer caso el segundo elemento que creo que es muy muy significativo y es la denominada clase dirigente argentina no tiene ámbitos de encuentro o mejor dicho no tenemos ni siquiera esta práctica diciendo un poco así en broma digo donde se pensó el futuro en la historia argentina y yo digo mire la cuestión no fue la revolución de mayo sino que lo importante fue la jabonería de vieites sin la jabonería de vieites no hubiera pasado la revolución de mayo es una cuestión conspiranoica es una cuestión un ámbito donde aquellos a los cuales les interesa la cosa pública se ponen a discutir y qué hago se queda el virrey no se queda el virrey hacemos esto hacemos aquello se necesitó lo mismo no hubiera existido en los años posteriores no sé sin el el salón literario no hubiéramos pensado la argentina después no sé después de caseros necesitamos el club del progreso para que la cosa se olvidara los problemas rosistas y anterrosistas después no sé el jockey club ¿cuáles son los lugares donde la que se dirige la argentina o aquellos que tienen vocación política se juntan a discutir y a pensar que no significa que estén todos de acuerdo sino un ámbito de discusión ¿sí? esa creo que es una cuestión entonces ¿qué hacemos? no generamos un conocimiento propio en función de nuestros intereses sino que lo que terminamos haciendo es comprar el mercado ¿y cómo sabemos que compramos una taza? porque si ustedes se fijan en cualquier diario importante argentino cuando tenemos que entender el mundo lo que ustedes verán abajo de cada una de las noticias es dice o tal agencia de noticia o dice traducido de tal lugar eso es la mayoría de los artículos en la prensa argentina sobre lo que sucede afuera están alguna de esas dos características ¿no? o traducido o es de una agencia con lo cual es algo que se generó afuera y por eso en términos en términos políticos en términos yo diría nosotros solemos decir que en Argentina hay más relaciones exteriores que política exterior ¿no? relaciones exteriores es el día a día ¿sí? lo que se hace para mantener enviar a tal embajador llamar al otro negociar esto hacer aquello actualizar pero en realidad la política exterior esto es como una una visión comprensiva a largo plazo de lo que debe ser el país pues no existe fíjense que por ejemplo nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene un ámbito de análisis esa es la cuestión es el elemento más claro ¿no? digamos no hay ni siquiera que hay pocos ámbitos de análisis a mediados y a largo plazo que nos permitan en estos ámbitos que nos permitan pensar el futuro pero también hay una cuestión de falta de recursos humanos hay que decirlo yo puedo dar fe porque eso no es el ámbito en el cual me desempeño profesionalmente que no debe haber en Argentina más de trescientas cuatrocientas personas que se encarguen de pensar lo que pasa más allá de nuestras fronteras en todo sentido desde aquellos que son podemos decir analistas los que son periodistas de política internacional aquellos que son que producen académicamente los que forman parte de centros de estudios debe haber más de cuatrocientas personas en distintos niveles y además cuando uno lo ve hay otra característica que es central y es hay muchos hay muchos juniors y pocos seniors ¿por qué se da esta realidad? y básicamente en Argentina la política internacional o el estudio de la política internacional es algo que uno hace hasta que tiene una necesidad de vivir de algo ¿no? entonces como no se como no hay un ámbito donde uno pueda hacer de eso pues lo que se va dando es esta situación son pocos hay pocos ámbitos y son muchos al comienzo de la carrera y pocos al medio o al final de su carrera fíjense que no he hablado de la falta de recursos financieros porque la falta de recursos financieros es yo diría lo más fácil lo más fácil de conseguir no es el problema no es los recursos financieros el problema es y tenemos que pensar el mundo es tener los recursos humanos de brindarle un ámbito para que piensen y que lo hagan de una manera ordenada y que lo piensen en función de nuestros respectivos intereses el recurso es algo que aparece eso no es nunca nunca es un un problema un problema de fondo es otra cuestión en definitiva creo que los grandes temas en los cuales se van a discutir en los próximos años y que son realmente los que van a tener un impacto en nuestras vidas hoy están ausentes del debate político no estamos discutiendo claramente de manera ordenada proyectos de infraestructura a largo plazo cuando se habla del costo argentino el costo argentino tiene mucho más que ver con el costo de la infraestructura que no tenemos que del costo laboral del trabajador porque hay muy pocas actividades productivas en Argentina donde el costo de la mano de obra sea significativo en realidad el problema es la falta de infraestructura y por qué no tenemos infraestructura y básicamente de nuevo por la falta de planificación porque no pensamos cómo organizar nuestro territorio en función de nuestras actividades económicas teníamos recién la marina mercante o el tema tan sensible fíjense la tecnología perdón la energía hay una discusión ni siquiera pensamos exactamente de qué vamos a vivir el costo de producción de la energía en Argentina es la misma que en el mercado global que es una locura es como si usted dice mire yo le voy a cobrar el bife de asado cuando usted se sienta en una parrilla el día que Dios quiera podamos salir yo le voy a cobrar el bife de asado lo mismo que cuesta en Nueva York y no, no es así el bife de asado en Argentina tiene otro valor porque desde el punto de vista económico el costo de producción ha sido otro entonces con este ejemplo de los burdos les quiero decir que también la tecnología debería tener otras consideraciones que bueno que ahí que tendrán que comprense con una visión más a largo plazo ni tampoco discutimos qué industria tenemos que incentivar y proteger esas otras cosas son elementos que están totalmente fuera del debate para finalizar y poder escribir un par de preguntas esta experiencia del Consejo Nacional de posguerra nunca más volvió a repetirse en la Argentina y hoy si estamos en un contexto internacional que se va a modificar de una manera muy similar a lo que fue la Segunda Guerra Mundial creo que hay una enorme necesidad para hacerlo porque además tenemos en términos estructurales una situación de debilidad muy clara entonces si no pensamos el futuro y lo hacemos no de una manera individual sino como grupo como grupo entonces todos aquellos que tengan una vocación o responsabilidad en términos políticos si lo hacemos de una manera organizada pues es muy simple otro lo va a pensar por nosotros y seguramente y seguramente no va a ser en beneficio de la totalidad nuestra sino que va a ser en beneficio pues de aquel que lo pensó bien muchas gracias bueno muchas gracias Pablo muy interesante el planteo que haces acerca de la necesidad de los que están preocupados por los intereses nacionales empecemos a reunirnos digamos no dejar librado a que esto lo vayan definiendo no sé dónde a mí me parece que el cierre organizativo de tu exposición apunta en ese sentido ¿no? tenemos que construir ámbitos donde discutir el futuro del país ¿no? así que esto también una invitación ¿no? ¿cómo? sí decí no digo exactamente es el gran desafío y la gran invitación como decís Hugo sí es una invitación a que vayamos construyendo construyendo instancias de diálogo abarcativas ¿no? amplias generosas por encima de las ideologías que no hacen más que separarnos no teniendo en cuenta la realidad del país bueno este preguntas aprovechémoslo que más o menos se pudo escuchar bien este ¿quién se anima primero? ¿quién rompe el fuego? ¿hay alguna pregunta? sí ¿hugo? sí ¿qué tal? adelante yo apago un micrófono bueno mi nombre es José Luis Medero hemos hablado un poquito ¿no Hugo? hemos estado hablando estos días soy español y llevo 20 años aquí en Argentina lo que decía Pablo creo que resumiendo un poquito así el tema de toda su exposición el tema es la planificación que no existe aquí ya digo que Pablo hablaba de 50 años que no existe planificación yo llevo 20 años y realmente cada vez que hay unas elecciones siempre aparece la palabra de la figura la figurita pero nunca hay un programa detrás de la figura por eso digo yo que no hay una planificación pero ya desde sus bases desde las elecciones solamente hay personas por eso no creo no sé no pienso de que pueda haber una planificación de futuro porque no hay una planificación desde lo que es la esencia de lo que es el partido que asume en el momento que sube al poder así que bueno esa es mi pregunta Pablo creo que la planificación es algo que no está aquí visto no está prevista yo pongo como similitud por ejemplo lo que pasa en España en España cuando cuando un partido político accede al poder al final de los cuatro años tiene que rendir cuentas de ese programa político que ha prometido que de hecho su electorado lo ha votado por ese motivo y a lo mejor pues solamente ha rendido que si solamente podía hacer un 90% un 80% y me ha faltado otra ley me ha faltado esto me ha faltado lo otro pero aquí esa planificación no existe yo no la sigo viendo en este momento creo que eso es un tema bastante importante y creo que es una materia que sería que tendrían que rendir estos políticos digo quien sea tantos estos como los que están actualmente como los otros que nunca hacen esa planificación de futuro que no existe no Pablo te pregunto a ti si coincido plenamente pero creo que ahí hay otra cuestión que creo que deberíamos entrar no es no es responsabilidad de los que toman decisiones creo que es una responsabilidad de que tienen alguna vocación política obviamente lo que están hoy en don o la función pública con la gente se dice ¿no? si la sociedad no lo exige y cuando digo la sociedad digo aquellos que tienen cierta vocación política pues obviamente que el resto se va a centrar en otras cosas ¿no? entonces pero ahí creo que es donde lo vemos ¿no? las universidades no trabajan en planificación los ámbitos donde se juntan los que toman decisiones no trabajan en planificación vivimos casi todos espalda con espalda no nos vemos claramente se piensa cómo aumentar las exportaciones del país pero no se habla con los exportadores y se ve cuál es su capacidad real los universitarios nos centramos en estudiar cosas que no tienen un impacto a la hora de ver cómo nos podemos insertar como sociedad mejor en un ámbito cómo podemos aprender de otros contextos entonces creo que es cierto lo que usted dice pero también yo quiero enfatizar la idea de que no es una responsabilidad de los que toman decisiones de la sociedad de los que tienen vocación política de donde tienen de donde salir eso es una especie de exigencia para que luego sea tomada porque es algo muy ideal pero también es cierto de que no tenemos que esperar que el Estado como sucedió en los años 40 tome la iniciativa yo creo que hoy la iniciativa tiene que salir de otros sectores es un poco lo que estamos haciendo aquí en este momento gracias Pablo acá me hace una pregunta Guillermo Fuster me dice ¿cuál es el norte del nuevo GPS si la globalización se diluye tomando la apreciación tuya esa de que hay que reordenar el GPS? creo que lo que vamos a ver es lo que estamos viendo en el caso paradigmático de los Estados Unidos con China esto es vamos a ver unidades estatales que van a priorizar de una manera egoísta sus intereses por sobre otras sobre otras consideraciones entonces lo que vamos a ver es una centralidad si hace unos años se hablaba de un famoso libro de Philippe del Mar el brillante por venir de la guerra yo diría hoy parafraseando eso debíamos hablar del brillante por venir del Estado el Estado como ámbito de gestión de los intereses de la comunidad va a tener un lugar central y donde deberíamos verlo el futuro es un futuro de Estados no es un futuro por lo menos donde puedo ver ni de bloques económicos como se pensaba en los años 90 la idea de conformar bloques económicos ni tampoco la idea de instancias de integración de tipo supranacional porque no son las tendencias que estamos viendo en este momento gracias Pablo Rogelio García quedó con un comentario a mitad que lo mandó dice coincido en y no sé qué más Rogelio si querés completar ah sí acá lo completa dice coincido en el diagnóstico descrito necesitamos un pronóstico de esperanza cuando mencionaste los planes quinquenales y trenal mencionaste pegado a este el modelo argentino ese pensar de Perón ese último se refiere al modelo argentino está vigente está vigente dice el objetivo querés hacer un comentario Pablo no por supuesto me refiero y es tomar estos hechos como excusas para hacer la necesidad de hacer ese ejercicio que lo hemos perdido como sociedad hemos perdido el ejercicio de pensar el futuro en el fondo es eso tenemos que irnos muy atrás casi 50 años atrás o más para encontrar el último ejercicio orgánico de pensar el futuro del país y eso creo que es un elemento que nunca deberíamos haber perdido porque cuando no pensamos otro piensa por nosotros entonces puede que usted me diga no bueno si lo de Perón está desactualizado lo de Perón está actualizado lo de Perón estuvo bien o lo de Perón estuvo mal eso es irrelevante lo relevante es que tenemos que recuperar ese ejercicio de pensar el futuro y muchas gracias si si va en ese sentido este alguien más alguna pregunta alguna cuestión yo podría hacer la pregunta si si como no ahí está si apago el micrófono mío así lo soy Francisco de la ciudad de Buenos Aires yo pienso lo que es nuestra diligencia actual es un poco tibia la pregunta que quiero hacer es que somos tan débiles que no podemos ser o es que no piensan como decís vos en una estrategia política yo creo no soy el único ni por cierto es un diagnóstico específico privativo mío la clase política lo voy a plantear en términos teóricos está demasiado centrado en lo que llamamos la política agonal la pelea política la discusión electoral está tan centrado en la política agonal donde casi ocho meses hay que reactivar la máquina porque inicia otra elección en la cual se juega la vida donde hay muy poco espacio muy poco espacio para para pensar en términos estratégicos lo que se conoce como la política arquitectónica ¿no? esto es el tema de ciencia política ¿no? hay mucho de política agonal y poco de política arquitectónica y también y eso hay que decirlo como los políticos no es que bajan de una nave nodriza ¿sí? y llegan a gobernar el país que son fruto de nuestra de nuestra propia sociedad pues también hay una como nuestra sociedad también ha disminuido sensiblemente nuestro nivel educativo pues lo mismo lo ha pasado con la clase dirigente uno simplemente se fija en los discursos de cualquier político pero para si uno quiere quitarle hierro al asunto ¿no? y si uno se fija solamente en los discursos que están en el diario de sesiones del parlamento y lo compara con un discurso que hace 80 o 90 años ¿será que las referencias desde el punto de vista sintáctico desde el punto de vista del vocabulario también se ha perdido entonces como dice un colega si uno quiere hacer sentir incómodo a un político pídale que le muestre la biblioteca ¿no? eso eso también es una característica creo que la clase política no viene no viene de la nada sino que también está muy centrado en la lucha electoral y hay poco tiempo a pensar en algún plazo y a pensar el país y a aprender la historia y entonces bueno después tenemos estas discusiones siempre cortasistas entonces por eso que yo lo pienso como agua tibia o sea que la Argentina puede pero no lo hace no se hace yo creo que cuando hablamos de la Argentina puede es una cura retórica soy un gran defensor de la idea de que son las clases dirigentes las que determinan el futuro de los pueblos creo que la clase dirigente es la que está fallando como dice otra persona que seguramente aparte también en una creo que el ciudadano medio quiere pensar en política quiere condiciones se pasa en casi en todas partes todos podemos tener un compromiso pero quien tiene que pensar a largo plazo es quien tiene vocación en política y cuando hablamos de la Argentina estamos hablando en el fondo de eso estamos hablando de una clase dirigente Argentina como decía sociólogo José Luis Dimás fundador de la escuela de sociología en la UCA es famoso libro que probablemente algunos de ustedes hayan leído Argentina tiene gente que manda tenemos los que mandan pero no tenemos una clase dirigente esa es la gran diferencia es una cuestión alguien toma decisiones no necesariamente forma parte de esto que llamamos aquel que piensa el país por vocación a largo plazo bueno muchísimas gracias Pablo sí allá acá Jorge Luis creo que pide hacer alguna pregunta ¿no? sí hola bueno mi nombre es Jorge de Rosario algunos compañeros esto es lo que viene asesorando hace un tiempo pero algunos compañeros analizan como que estamos en una situación similar a la década de IFAM en los años 30 previo al 4 de junio que venimos a cumplir un aniversario donde de alguna forma se empezó a gestar esto ahora me preocupa esa parte interior digamos sin el Estado sin la promoción y el apoyo del Estado los compañeros empezaron a formar desde antes digamos venía gestándose lentamente tenía alguna alguna algún conocimiento de cómo comenzó la gestación porque de alguna forma para seguir ese ejemplo digo bueno empezamos a juntar lo que estamos y empezamos a planificar lo que estamos y cómo llegamos al poder veremos o quién pero que llegado el momento se puede empezar a activar esta nueva idea del consejo de posguerra en el 2020 digamos esa es la preguntita sí creo que deberíamos generar ahora que lo decís el consejo nacional de post coronavirus virus pensémoslo en realidad ahí es la Universidad de San Martín ha generado dos o tres publicaciones muy interesantes un análisis profundo de cómo fue el proceso de decisión lo que llevó al consejo nacional de posguerra quiénes fueron ahí los que tuvieron un papel significativo que emerge la figura de mercante como siempre en el primer peronismo como una una persona de visión política y conocimiento técnico es una cuestión que a veces es difícil ver creo que lo que hay que hacer es lo que muchas veces se ha intentado hacer pero que no ha tenido continuidad y es lo que se llama esto la idea de los de los grupos técnicos ¿no? de los grupos de apoyo pero nosotros lo hacemos al revés nosotros armamos grupos técnicos porque tenemos un conjunto de amigos y después les decimos en qué lugar querés ir ¿no? ¿a vos qué te gusta? no, ¿a vos qué te gusta? la defensa bueno, vos vas a formar parte del grupo técnico de defensa pero es al revés primero yo primero yo pongo la necesidad y después busco a los que saben no es que primero tengo a las personas y después pongo donde los ubico entonces creo que la mecánica incluso de estos llamados grupos técnicos también es distinta nosotros plantear cuál es la necesidad la necesidad es pensar un país inclusivo con mayor autonomía y con mayores clases medias esa es la cuestión y después vemos después lo demás es secundario vamos a discutir qué industrias qué industrias vamos a proteger vamos a discutir qué lugar que tiene el Estado con respecto al mercado etcétera etcétera una política para pensar la cosa común y un conocimiento técnico pero no debe ser no debe ser el conocimiento técnico tiene que estar antes sino muchas veces a veces estas organizaciones se vuelven una especie de beca donde alguien que no sabe va a estudiar lo que el tema en el cual supuestamente tiene que aceptar tiene que saberlo bien desde antes para que después luego poder hacer su trabajo pero creo que es eso grupos técnicos que combinen estos dos elementos y ámbitos donde se puedan generar estas discusiones eso gente con vocación política gente con conocimiento técnico y ámbitos donde se puedan generar lo demás se va generando yo diría que por la propia fuerza de las interacciones sí sí coincido totalmente nosotros en algún momento participamos de alguna experiencia en la etapa del regreso de Perón y fue así a partir de la presencia y el ánimo de algún destacado intelectual rápidamente pudimos convocar a una enorme cantidad de profesionales a partir de la decisión política de hacerlo y nos fue muy bien en aquel momento pero como decís han pasado 50 años hay varias preguntas que se nos que han ido agregando para seguir en este tema las voy a leer a todas ¿qué forma institucional actual le darías a la voluntad de pensar estratégicamente a la planificación? ¿el consejo el postergado consejo económico social es un ámbito técnico multiprofesional o qué otro ámbito imaginás? No, yo creo que una cosa es la foto y otra cosa es el trabajo la foto está fantástico que aparezca quien quien quiera quien pueda quien resulte útil quien sume la vieja idea peronista la política es sumar y multiplicar así que no hay mucha diferencia en esto pero lo importante creo que son los canos de carácter técnico eso es lo más importante necesitamos que alguien nos diga cómo llegar cómo llegar a donde queremos llegar y para eso no necesitamos alguien que hable en términos generales necesitamos alguien que hable en términos técnicos ¿eh? cómo disminuimos nuestra dependencia de las commodities de China cómo aumentamos nuestra cómo diversificamos nuestra matriz energética cómo generamos una marina mercante son preguntas técnicas entonces yo caía y hay una limitación a la foto todos pero luego técnicos que son en última instancia los que discuten porque en última última instancia cualquier decisión del Estado es una decisión política expresada en el lenguaje jurídico de un elemento de carácter técnico entonces si no llegamos a eso nos falta una de las patas perfecto hago otra de las preguntas la última planificación de CABA de la Ciudad de Buenos Aires buscando más densidad y concentración de la población frente al país que en muchas regiones es casi desártico me parece el ejemplo de la espantosa clase dirigente que tenemos opina Guillermo creo que ahí habría que ver exactamente es otra de las cuestiones fíjese si dejamos el eje central de una política nacional es tratar de coordinar los intereses sectoriales y eso pasa tanto en el ámbito económico como en el ámbito territorial territorial si yo voy a dejar que un ámbito territorial subnacional priorice sus intereses y que además esa priorización de intereses genere un impacto negativo en las otras unidades territoriales hay que una falla por eso lo que hay que hay que pensar la argentina no hay que pensar partes de la argentina si totalmente de acuerdo acá Raúl Gualtruzzi dice por ahí me voy de tema dice ante un escenario de grietas y profundos desacuerdos la agenda 2030 de la U podría ser un trazado inicial de donde poder planificar el desarrollo pregunta Raúl hola Raúl lo veo por ahí podría ser en tanto y en cuanto nos beneficie esto es la decisión de las organizaciones como Naciones Unidas no es tampoco es otra nave nodrista Naciones Unidas Naciones Unidas es una organización que toma decisiones en función de un proceso de interacción de las unidades que tienen mayor importancia si nos sirve Naciones Unidas como una guía lo seguiremos pero si no nos sirve tampoco tenemos que casarnos no? tengo una cuestión de los métodos de los medios ¿no? ¿qué nos sirve? que el Estado no se mete en el mercado o que el Estado controle y si tenemos claro cuál es el objetivo central que genera mayor autonomía y mayores clases medias de manera sostenida después veremos cómo lo aplicamos si nos va a generar mayor autonomía seguir la agenda 2030 bienvenida sea si nos va a generar menos autonomía no en cualquier política exterior más allá de la foto más allá de la foto se ve su utilidad al final si nos ha generado mayor autonomía o menos autonomía cuando se pasa la retórica cuando se pasan las fotos cuando se apagan las luces lo que queda es ¿eso me dio mayor libertad de acción o menor libertad de acción? si me dio mayor libertad de acción fue buena si me dio menor libertad de acción no fue buena pues recuerden que la política y sobre todo la política internacional los estados utilizan su diplomacia y su capacidad militar para una sola cosa para poder tener la posibilidad de decir que no porque para decir que sí no hace falta nada no hace falta ni gente inteligente ni estructuras políticas no hace falta nada los estados construyen su capacidad de vinculación hacia el exterior que son su servicio exterior y su fuerza armada una estructura económica fuerte y una sociedad educada y sana ¿para qué? para poder decir que no entonces si Naciones Unidas me permite en el fondo que yo aumente mi posibilidad de decir que no bienvenido si no Anches Castilla Acá José Luis pregunta al respecto que vos dijiste que cuando vos planteabas que lo central era construir ámbitos de discusión del país dijiste que era un problema de de convocar y de decisión política y que los recursos financieros aparecerán que los recursos no suelen ser un problema planteaste José Luis dice ¿qué consecuencias tendría esa financiación? o sea creo que hay algo hay algo antiguo que es el que nadie pone plata no existen los mecenas lo que existe es gente comprometida con un proyecto obviamente pero eso es una es algo que no podemos negar no podemos ser tan tan inocentes de negarlo si si quien va a poner el dinero está comprometido con con la idea nuestra que tenemos de país y bienvenido sea si quien si quien va a poner está comprometido con un proyecto de país que no genera autonomía ni mayor apertura ni media en algún plazo de clase media no luego acá hay que sumar si hay que sumar a gente que piensa estar al mismo lado no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo pero creo que tiene que estar en el norte el norte es una gran estrategia y por eso perdonen que lo enfatice una vez generar mayor autonomía en nuestra vinculación con otras con otras unidades políticas y aumentar numéricamente y en el tiempo nuestra clase media básicamente ¿qué significa una clase media? que no esté todo el día preocupada en ver si va a comer mañana con infraestructura pobre en la cual no sepa qué le va a pasar si porque no tiene agua potable porque no tiene acceso a medicina o porque no tiene transporte público ¿no? es eso si después alguien la forma de llegar a eso si lo tenemos en claro obviamente que después va a haber discusiones ¿en qué lugar no hay discusiones acerca de qué hacer en todos los ámbitos? si yo que vengo junto con una cantidad de personas ¿no? desde hace ya desde el principio de los 70 siempre intentando organizar en esto y alguna vez con éxito el problema financiero el problema de la plata siempre se resuelve cuando hay voluntades dispuestas a llevarlo adelante coincido plenamente con vos y no creo en el mecenazgo sino creo en gente que se compromete y pone tiempo pone amigos y pone plata que eso es el centro de la organización y eso siempre digamos en tanto la idea de entusiasme los problemas se resuelven voy a una pregunta de Eugenia dice con respecto a las unidades subnacionales en base al cierre de frontera ¿crees que el gobierno nacional debe fomentar o poner en vigencia los proyectos de integración subnacional para fomentar la autosustentación de las provincias sobre todo las periféricas de nuestro país ejemplo el NOA Bueno eso por eso yo decía que desde un punto de vista geopolítico tenemos un problema muy grave dado por el tema del centralismo del centralismo que ha agotado pedirle que alguien saque su producción un salteño saque su producción por Buenos Aires que la saque por Chile es un sinsentido en términos económicos entonces creo que ahí no hay el objetivo una vez más lo digo está bastante claro después cómo llegamos los medios y eso lo deberemos ver siempre y cuando podamos preservarlo si tenemos que enfatizar los corredores de carácter bioceánico corredores internacionales en el caso de NOA y bueno si eso nos va a generar mayor beneficio ¿por qué no? es al revés yo creo que ahí hay que tener visiones muy pragmáticas porque lo que nos lleve a una mayor autonomía y a una mayor creación de riqueza pues tiene que siempre eso mayor autonomía y mayor creación de riqueza si nos va a llevar a mayor dependencia a largo plazo y a la pérdida de recursos pues no entonces ahí creo que hay una cuestión muy pragmática no hay que los proyectos son los que manifiestan en el terreno los intereses no es al revés ¿no? cuando entonces primero tengamos en cuenta cuáles son nuestros intereses podemos a través de qué proyecto lo podemos llevar adelante bueno acá hay varios agradecimientos ¿sí? muy buena charla muy buena exposición clara, inteligente superadora felicitaciones al expositor etcétera paso a ver acá me llevo otra más pensar al país a lo grande necesita una organización funcional con vocación política y profesional a eso debemos encaminarnos siguiendo la tradición de nuestro pueblo en su movimiento histórico y su doctrina nacional dice Roger no sé si querés comentar algo totalmente la escribo totalmente tenemos que organizarnos tenemos que organizarnos eso es las sociedades no avanzan por individualidades por eso siempre por eso decía que un esfuerzo de pensar el país es necesariamente un esfuerzo social un esfuerzo grupal un esfuerzo incluso intergeneracional intergeneracional esto de aprenda un idioma en cinco minutos hágase rico en una semana desarrolle un país en tres años ninguna de esas tres cosas es cierta creo que hay que ser en ese sentido un sano realismo pasa por eso por entender que se trata de proyectos sociales esto es no es de uno solo e incluso puesto que se necesita en su concreción el tiempo de una continuidad se trata de proyectos necesariamente también muchas veces intergeneracional si cuando uno comienza una vida laboral no puede a los dos años pretender tener una casa no sé una casa de fin de semana un auto todas las comodidades no, no qué hace y va de a poco y si eso pasa a nivel personal imagina la vida de un país es muy claro bueno le agradecemos la presencia a todos los que nos han acompañado en el día de la fecha ahí puse el número de teléfono por favor manden el presente a una cantidad ya lo he visto a otros no manden el presente acá otro cordobete dice clara y muy inteligente como buen cordobés egresado de la UCA ustedes son una secta cordobás 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 está destinada a algo grande está bien la próxima semana vamos a cambiar de plataforma vamos a ir a plataforma Zoom que aparentemente da mejores resultados que esta hoy hemos tenido suerte no ha habido mayores problemas el próximo expositor va a ser Juan José Borrell sobre geopolítica nacional y oportunidades y problemas a la salida de la crisis ¿no? esto será el próximo viernes este bueno último dos mensajes muy buena la charla el centro de gravedad de la política argentina es Córdoba muy buena exposición gracias gran abrazo Marcovi muy buena la charla Marcovi combatiente de Malvinas Ezequiel también agradece yo quería destacar que José Luis Melero el compañero el señor de Mar del Plata es el representante oficial de Vox en la Argentina muchas gracias por la presencia bueno excelente la charla bueno muchísimas gracias a todos este Pablo si querés despedirte y ya estamos terminando perfecto simplemente agradecerles a todos Hugo a todos los compañeros y bueno sigamos discutiendo y pensando la cosa común otra otra no nos queda nada más y nada más muchísimas gracias a todos a esto lo vamos a subir al canal de YouTube después pasamos la información tenemos un pequeño canal que recién hemos empezado por YouTube donde subimos la grabación que tengan todos un buen fin de semana gracias 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 gracias